Y bueno, una vez más con Fernando Alarza, no paramos de encontrárnoslo en este último mes y medio y te estoy dando la paliza, pero bueno, este año es tu año, además estamos aquí en vuestra casa de la Universidad de Alicante y pues bueno, hay muchas esperanzas puestas en ti, no sé si a seis meses vista de los Juegos empiezas a tener la presión, pero bueno, ya estás acostumbrado. Bueno, no, al final la presión no, yo creo que las ganas sobre todo de que empecemos la temporada, de que veamos cómo están los rivales en la carrera y sobre todo sabiendo que nosotros estamos haciendo muy buen trabajo ahora en invierno y que creo que serán los pilares fundamentales para una temporada que creo que va a ser prometedora. Va a ser prometedora más corta que otras porque empezáis como siempre en Abu Dhabi, pero prácticamente después de los Juegos y la gran final, este año en agosto se da por fin y quitada, lo que pasa que claro, hay unos acontecimientos ahí tremendos y bueno, la pregunta obligada es que si en Abu Dhabi empiezas como el año pasado, el Mundial hay que disputar, claro. Sí, bueno, una de las cosas que haremos es ver cómo salen las primeras carreras porque lo más seguro que nos lleguemos tan preparados como el año pasado y dependiendo de las primeras carreras, los primeros dos meses, pues como nos encontramos, decidiremos si disputaremos o intentaremos preparar los Juegos teniendo también muy presentes el Mundial o únicamente pues estaremos centrados en la cita de los Juegos, como bien dices, al final donde hay que estar bien es el 27 de julio y en esa prueba individual, luego en la prueba de relevos y tres semanas después de eso la gran final, por lo que es un mes en el que hay que estar al 100%. Al 100% para los Juegos, la forma te puede durar las tres semanas perfectamente para la gran final, pero claro, antes de los Juegos hay que correr por lo menos en cinco, si se quiere estar disputando el Mundial, no sé si ya tenéis un calendario más o menos definido. Sí, tenemos más o menos el... bueno, solemos hacer dos calendarios, uno fijo, o sea, lo que es el plan A y luego un plan B según como veamos que se va desarrollando el año, pero si es verdad que en ese primer plan pues está tanto el Mundial como los Juegos, sobre todo también pues Robert fue el que me dijo que si quería centrarme en disputar el Mundial y al final le dije que si podía planificarse que adelante y el primer plan pues es eso, de intentar disputar tanto el Mundial como los Juegos. Mundial, bueno, las tres primeras igual que el año pasado, Abu Dhabi, Bermudas, Yokohama, están bastante separadas unas de otras, bueno, Bermuda de Yokohama no tanto, pero bueno, hay que estar ahí y luego no sé si tú preveís que haya gente que se esconda para los Juegos si contáis con ello o prácticamente los que vais a estar disputando ya se sabe quién son. Bueno, pues yo creo que es un año de incertidumbre en ese sentido porque es verdad que tanto habrá gente que decida ahorrar energías o empezar su preparación un poco más tarde de cara a los Juegos, luego habrá gente que no esté en los Juegos pero son gente que son competitivas en el Mundial e intentarán aprovechar la oportunidad de que al igual este año pues alguno de los favoritos se lo toma más tranquilo el Campeonato del Mundo, entonces es un año de incertidumbre y tenemos siempre las mismas dudas que tenemos antes de la primera carrera de Abu Dhabi, ¿no? ¿Qué hará la gente? ¿Qué no hará? Pero yo creo que tanto si quieres disputar el Mundial tienes que estar desde la primera y si tienes que disputar los Juegos pues tienes que afinar mucho la preparación. La preparación como vemos tienes compañero, bueno de hecho la SELURS también se está, la SELURS se está preparando para los Juegos, Mantecón que ya va a empezar a correr un poco más asiduamente las series mundiales, ¿cómo te estás viendo en estos principios? ¿Molestias físicas o todo bien? No, la verdad que tengo la suerte de además aquí en la universidad pues tener, tenemos la facilidad también de, bueno pues de servicio médico, de servicio fisioterapeuta que lo que hace es que evitemos las molestias típicas de principios de años y si es verdad que no, que tenemos un grupo que ya somos tres en los que estamos en series mundiales, que el ASE pues es yo creo un habitual ya de las series mundiales y estamos hablando de uno de los mejores alemanes ahora mismo en el circuito mundial y con posibilidades de estar en Tokio y con el objetivo que tiene Alemania, ¿no? De hacer medalla en el relevo mixto y bueno pues Mantecón pues al final campeón del mundo sub-23 es alguien que los días que te relajas o quieres ir más tranquilo no te deja, ¿no? Entonces es verdad que lo bueno de un grupo así pues es que los días que quizás no estás tú tan lúcido pues ellos te empujan y al final hacen que todo sea más fácil. Bueno, luego está la parte personal con el nacimiento de tu hija, ¿tenéis previsto llevarla para Tokio? ¿Lo vais a ver desde...? De hecho ya tenemos los billetes tanto para mi mujer como para la pequeña porque bueno ya ha viajado, ha viajado ya bastante en avión con lo pequeñita que es para intentar seguirme en las carreras y al final pues los Juegos Olímpicos son muy pocas veces los que los puede vivir y queremos que esté allí en Japón que además... En primera línea. En primera línea intentaremos, además Japón es un país que tanto a Marta como a mí pues nos apasiona y seguro que ella pues no sea consciente de lo que va a haber pero bueno, la contaremos que ha estado en unos Juegos. Pero bueno, entonces intuyo que tú vas a estar con tu familia o vais a estar en la Villa Olímpica... Son días importantes y yo estaré en la Villa Olímpica concentrados y que estaré con ellas en el momento que pueda pero es un año que tengo que hacer un sacrificio extra de intentar sacrificar esos momentos con la familia y si es verdad que bueno, después de la gran final de un montón de este año pues Robert ha sido de los primeros que ha dicho que me olvide durante unos meses del triatlón y me dedique a estar con la familia. Se me ha ido y digo, me lo está diciendo al revés, lo he interpretado yo mal. Y bueno, luego otra cosa de que se ha hablado mucho, no habéis estado en el simulacro pero bueno, dicen del calor y tal y la humedad más o menos en Alicante es lo mismo, incluso yo no sé si más porque aquí es verdad que hay muchísima humedad. ¿Tenéis previsto hacer una concentración allí? ¿Vais a hacerla aquí? Bueno, de hecho vimos que la humedad que hacía en Tokio pues era similar a la que hace en Alicante en esa época del año entonces vamos a estar preparando lo que es la aclimatación al clima de Tokio, lo vamos a preparar aquí y es verdad que aquí bueno pues nos aclimataremos bien a ese tipo de situaciones y luego pues seguiremos con nuestros entrenamientos en altura antes de viajar a Tokio y viajaremos un par de semanas antes allí. Bueno, eso de la altura ya lo tenéis muy estudiado. De hecho el año pasado en la gran final que fue tu mejor carrera, la mejor carrera también de Mantecón ya también hiciste lo mismo, ¿no? Si mal creo recordar, creo que era... ¿tú bajaste un poco antes? No, bueno al final la altura es muy individual, ¿no? Es verdad que tanto Robert y yo prácticamente llevamos una planificación en la altura que... Bueno, al 90% de similitud pero a Mantecón le viene muy bien bajar y competir a los pocos días y a mí me viene mejor competir a partir del décimo día desde que bajo altura. Al final son muchos años ya en los que hemos cometido muchos errores en la altura hasta dar con la clave. Bueno, la altura al final es eso, ensayo-horror, ensayo-horror. Y muy individual, sí, sí, sí. Con la clave. Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor ahora ya en Abu Dhabi, que empiezas ya y te seguiremos todo el año con muchas ganas de que estéis en el podio. Bueno, si fuera el triple de español ya sería... Bueno, soñar es gratis de momento, entonces... Bueno, pues venga, suerte. Muchas gracias.